¿Cómo fue eso de coger este negocio vosotros? Nosotros vivíamos en Mejís y matábamos cerdo y en verano se vendía allí todo y las mismas clientas que luego venían de Benimaclet, de Valencia a comprar y luego decía ¡ay! esta carne no la tenías que traer allí Ismael y para no dejar aquello pues seguimos matando y mi marido se iba a Valencia y como iba a Benimaclet porque ya conocía a las clientas estas y iban a una peluquería y en la peluquería eran dos clientes las que tenía pero luego ya todas las que iban los viernes a la peluquería y ya la hacían el encargo en casa, en la carnicería hacíamos el encargo, les poníamos el nombre y todo y él se lo llevaba en el tren y va, entonces una cesta y allí allí distribuía todo y un día fue una dice tú Ismael ¿qué haces aquí traiendo carne de vejís? y esto tú tienes que ir a Castellón o ser horchata y mi marido tenía muchas ganas de salir de vejís y vinimos pues pasó la magdalena y antes de Pascua vinimos aquí y vimos el local lo que era y allí había un molino había una lavadora y lo demás todo era manual solo había un molino y una lavadora para lavar las chifas todo era manual y así empezó y nos llamaban al tiempo de las comuniones nos llamaban que había una comunión la debe llevar lo que sé 40 litros porque antes las comuniones se hacían aquí se hacían en casa de coca, de tomate de cosas para picar y luego al final la horchata y así fueron nuestros principios estamos en una tierra que la verdad es que tiene mucha tradición aquí siempre se ha dicho horchata líquida de hecho unos carteles que teníamos para repartir horchata ¿de acuerdo? poníamos carteles en los bares y ponía horchata líquida horchata líquida porque en Valencia la tomaban granizada en el barrio pues teníamos un cine había un cine el cine azul el cine azul teníamos un vecino que era Enrique el Tapicero Enrique el Tapicero el alpargatero sí, había dos alpargateros había dos alpargaterías en la calle había un tío con el del Malena salía señora Malena salía a vender chucherías se ponía delante del cine y la señora Anita que vendía churros en el mercado ¿lo acordáis? la madre de esta es la abuela de Toni El Figuero de la botiga de la Figa eso que mis padres llevaban un día el día de la horchata se llamaba durante las fiestas del pueblo siempre había una tarde mis padres y ahora mi hermano sube horchata y repartía horchata gratuitamente para todo el pueblo y aún se sigue haciendo y eso hará de años ¿cuántos años hace? lo menos 45 años largos y seguimos haciéndolo es que mi padre siempre pensaba en Mejís él aquí tenía su negocio su negocio bueno y sus amigos que hizo muchos amigos y su familia y todos estábamos aquí pero él él era músico de la banda del pueblo todas las semanas todas las semanas todos los viernes a ensayar a mí me dejara con la faina que tenía o como se quedara él era la hora descargaba te lo dejaba allí entonces no se perdía un ensayo y nunca 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 él dejó de ir a Bejís era un enamorado de su tierra y aunque estaba aquí nunca olvidó su pueblo nunca la alchata ha sido medicinal en esta tierra toda la vida todo lo curaba la alchata